Tengo una idea Tengo una idea, mira Mira, un momento Esto aquí Mira Creo que esto va mejor Su prima Es mi prima Oye, ¿quieres ver algo? Mira Hay algo curioso en una foto Por aquí tengo papel No tengo papel Tengo, tengo, aquí Mira, te voy a mostrar algo Bota esta revista aquí de nuevo ¿Cómo? Bota a su prima ¿A mi prima que tiene? Bota o poster Bota na parede Bota na parede Coloca na parede Ah, ok, 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 voy Mira esto, mira esto No, no, no ¿Otro? Eh, eh Ah, ok, lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Este Sí Es código morse Arriba ¿Estás viendo? Oh, what the fuck De hecho, te quiero mostrar otra cosa Mira esto, mira esto Ok Mira, mira esta de acá, mira esta de acá Mira, tiene aquí unos códigos binarios Sí, sí Eh ¿Qué significa SOS? Algo así significa Oh, y aquí, abajo, aquí En el código de barras ¿Estás viendo? Oh, también Esto, esto no sé por qué lo hicieron Esto no sé por qué lo hicieron Pero, pero me lo mandaron Y tiene aquí unos códigos Pero yo estoy bien Ok Ah No, no, no ¿Sabes lo que hizo? ¿Un? Sí, su prima Ah ¿Sabes lo que hizo? Sí, mi ¿Qué? No, no, no Está bien ella Está bien ella Está bien Oh, ok Ok Ah Nada más que no sé por qué hizo eso Voy a checar después Voy a checar después ¿Tiene otra revista? Gracias, gracias Ah, la vas a guardar porque quieres investigar, ¿no? Los códigos, sí, 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 sí Claro, los códigos Sí, sí, sí Claro, claro No, sí, sí Observar atentamente los códigos ¿Qué está rindo? No, no ¿Cos no saben que yo gosto de enigmas y códigos? Yo soy bonus No, no Claro, claro A mí me gustan los códigos Sí, sí, sí Los enigmas Sí, sí, sí Claro Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Lo que digas Lo que tú digas, Elbit Calote, calote No me tocan Adentro hay un volcán Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo No me tocan No me tocan